En Navidad fui invitado a la casa de David para un tremendo festín que digo había preparado Allí ero en el prado, los guaracheros de oriente, la fiesta estaba caliente Y un tiempo casi dormía y Edilino le decía no hay cama pa' tanta gente Y el gran combo que llegaba y ahora miro es de la altura Más hasta yo ni ventura con Yael y yo ya la va Roberto Torres sentaba con Javier Maca y su cliente Y dando el encado de repente Intentuando agarrar la luz pero gritó y se le acruzó No hay cama pa' tanta gente Como dice pa' afuera pa' la calle Afuera pa' la calle Afuera pa' la calle Afuera pa' la calle Willy, Rosario y su orquesta La salsa quiere empezar y el sol la voy a llegar Encontró que la celeta ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito Puente Empezaba a pestañear y volvió se le agritara El azúcar no hay cama pa' tanta gente Ahorrivio junto al gallito Lo que en la mesa se da un día ni el santo guián Le daba un traguito La vista bacalaito Y así dijo prontamente Oye macho ya dame de esta gente De café en el, no pa' casa Todo el mundo pa' tu casa, no hay cama pa' tanta gente ¿Cómo dices? Pa' afuera, pa' la calle Afuera, pa' la calle Afuera, pa' la calle Afuera, pa' la calle Tírelo pa' abajo, que son un peligro arriba Se llevan la mano de leño Después se limpia con la cortina y por él Tírelo pa' abajo, que son un peligro arriba Allá, allá se meten al baño Y te lo vean como piscina, tú ves Tírelo pa' abajo, que son un peligro arriba Se encanta, liben y se enferman Después le dice, señora tiene aspirina Tírelo pa' abajo, que son un peligro arriba Que esa tuya, que es Que peligrosa, que es Pa' afuera, pa' la calle Tírelo pa' abajo, que son un peligro arriba